Se está tratando en este momento de un proyecto que ya tiene Estado parlamentario que busca ampliar las prestaciones y la cobertura de personas con autismo. En su artículo 3 tiende a ser limitante respecto del abordaje, digamos, y el tratamiento y la inclusión de personas que tienen este trastorno. Entonces, desde ese punto de vista, sí es un trabajo muy importante con las profesionales que atienden en el sistema público de salud y están en observatorios, digamos, para garantizar, digamos, que a todos los padres y a las personas que tienen, digamos, este síndrome puedan hacer un abordaje mucho más amplio, mucho más integral, que incluya, digamos, por un lado la pesquisa, el tratamiento, el acompañamiento y la inclusión, digamos, con personas que sufren este espectro de trastorno autista. Y desde ese punto de vista, bueno, se trabajó muchísimo durante estos meses y hoy se corona, bueno, trayendo este proyecto de modificación a la ley que da amplitud, digamos, para el abordaje y el tratamiento y el acompañamiento de este trastorno. Nosotros pensamos en el autismo como una forma de funcionamiento que no se modifica, con lo cual son tratamientos de muchos años y las familias van atravesando momentos vitales distintos y a veces un abordaje puede aportar algo y otro abordaje puede aportar otra cosa. Entonces la idea era sostener la diversidad y que cada familia pueda, según el momento vital, ver qué tratamiento es el más adecuado para ese momento. Los tratamientos no son antagónicos, digamos, pueden convivir y ese fue el espíritu de acercarnos para que se sostenga lo que la ley nacional decía y que no se acercenara a eso. Bueno, esa fue la idea y por eso nos acercamos el año pasado. Bueno, la verdad que nos recibieron y pudimos inclusive participar de alguna sesión y explicar el porqué de la intención de esa modificación y de que se sostuviera este espíritu de la ley nacional. El tema es, bueno, poder recibirlos, hacer un abordaje en base a la necesidad de cada niño y a veces el diagnóstico de autismo no es siempre, digamos, el mismo, ¿no? Hay un montón de situaciones con niños que tienen muchas dificultades, pero bueno, no tienen el diagnóstico, sin embargo también requieren de una atención y de una atención integral en equipo. Así que bueno, eso se está armando. Gracias. 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 Gracias.